¡Buenos días! Mi nombre es Beatriz Méndez Segura y hoy les voy a presentar un monólogo sobre la vida y aporte de Salomé Ureña. Estoy en el Centro Educativo Anacaona de Villa Jaragua. ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Saben quién soy? ¡No! Yo soy Salomé Ureña. Nací el 21 de octubre de 1850 en la ciudad de Santo Domingo en una sociedad carente de escuela. Mis padres son Nicolás Ureña de Mendoza y mi madre Gregoria Díaz. Me casé a la edad de los 29 años con el doctor Francisco Enríquez I. Carvajal, el que me motivó a abrir el Instituto de Señoritas. Tengo cuatro hijos, Pedro Enríquez Ureña, Camila Enríquez Ureña, Max Enríquez Ureña y Francisco Enríquez Ureña. Mis obras más importantes son La Llegada del Invierno, Ruinas, Sueños, La Fe en el Porvenir y la Iglesia. Me siento muy orgullosa por haber prestado la atención a la historia de mi vida. Se despiden de ustedes su amiga Salomé Ureña. ¡Hasta otro momento! ¡Suscríbete al canal! Gracias.